Su parte la alcaldesa del municipio B, que justamente es de la ciudad vieja, entiende que lo que sucede es que falta policía para monitorear las cámaras de seguridad que fueron muy importantes en la anterior gestión. Entendemos que en general hay un aumento de la violencia y eso tiene que tener una repercusión en quien compete justamente la prevención y la actuación sobre estos eventos que es el Ministerio del Interior claramente y en principio diríamos la profesionalización de la policía para poder actuar y disuadir rápidamente estas violencias en el espacio público, pero también una presencia, no la policialización de problemas sociales, por ahí nosotras políticamente no caminamos ni pensamos que es el camino, pero sí sabemos, lo tenemos muy claro, en el periodo anterior se había mejorado en Ciudad Vieja a partir de la colocación del sistema de cámaras que estaba monitoreado, había habido una reducción de un 63% de la violencia en general en el barrio y eso hoy sabemos en nuestro diálogo continuo con las autoridades del Ministerio del Interior que no tienen el personal suficiente o por lo menos no se ha asignado para que se pueda actuar preventivamente porque no hay nadie atrás de ese sistema de cámaras que esté controlando.